Bueno, vamos a ver qué hay aquí, mi gente. Hay un mueblecito y me gustó. Lo vamos a llevar, vean. Está chulo. Aceitito. Repelente de mosquitos. Y este no lo llevamos, mi gente. Vean qué chulada de mueblecito. Y ahora tengo en el carro de mi hija. Están arreglando, me lleven del aire acondicionado. Y después tengo que llevarla, que la arreglen de la parte de atrás. Pero, ayer me fui a buscar y encontré esta poquita. Y ahora, pues, no sé qué tan grande pueda ser el video, ya que aquí no creo que le quepa mucho. Pero este mueble no lo llevamos. Creo que tengo que acostarla. Está un poquito rebotito de atrás. Está chulo. Vámonos. Vámonos, mi gente. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos por aquí en esta comunidad. Ya nos encontramos un mueblecito. Y no voy a llevar muchas cosas, ya que ando en el carro de mi niña y está chiquito. Pero si encontramos algo que nos quepa, pues nos lo llevamos, mi gente. Vámonos con este video recorriendo aquí las calles en Sur Carolina. Y hoy me viene una nueva área. Y así que vamos a ver si encontramos más cosas. Bueno, vamos a ver aquí qué nos encontramos. Vamos a ver si nos lo podemos llevar. Al parecer es una mesita, pero se puede desdoblar y doblar. Miren qué chulada. Así que me la voy a llevar. Al parecer está entera. Me voy a echar para atrás porque nomás me parqué así. Voy a acomodarle el otro mueblecito que encontré. El asiento para allá. Vamos a subir este. Este está pesadito, pero... ¿No la llevamos, mi gente? Así que... Voy a desdoblar esto. Pues ya ven que es este. Está chiquito el carro. Ahorita está acomodo un poquito mejor. ¿Qué será esto? Una cajita. Vámonos. No sé cómo, pero me lo llevo, mi gente. Me lo llevo. Vamos a ver qué hay aquí. Vean qué chulada de carrito. Vamos a acomodar el carro para ver si nos cabe esto. Ahí acupó, mi gente. Vean. Ya lo subí. Vámonos. Miren qué hay aquí, mi gente. Voy a bajarme. Y yo pienso que la alfombra redondita me la voy a llevar. Pero vamos a ver qué hay aquí. Todavía cabe. Todavía hay un poquito de espacio. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Vean. Qué chulada de alfombra. Esta nos la llevamos. Y pues, se herramienta. No sé, son puras cajas. Pero nos llevamos esta alfombra, mi gente. Vamos, acá hay otra alfombrita. Parece que acá hay otra alfombra. Me la voy a llevar también. Déjenme, voy a abrir el carro. De este lado. Por acá la voy a poner. De este lado. De este lado la alfombra. Vamos a doblarla poquito. Para que cierre. Y vamos a. Voy a ver la otra alfombra que está acá. Y ahora. Está bien grande. Eso sí. Le voy a quitar este. Voy a tratar nomás de llevarme la pura alfombra. Vamos a ver. Si está manchada de popo, pues. Vean, es una alfombra buena. No se ve mal. Voy a ir enrollando esta. Voy a ir enrollando esta. Para dejar esta. Vean. Vean, está bien chula la alfombra. Ni siquiera está manchada. Luego las tiran porque. Están vomitadas de perro o así. Vean, qué chula la alfombra. Ahora la voy a ir enrollando este lado. Solo la hace ver grande la. La parte de arriba. Está pesada, eh. Ay, ya me cansé. Una buena aspiradita. Y ya está. Está buena la alfombra. Vean. Buenecita, mi gente. No tiene ni manchas. Solamente tiene que ser aspirada. Porque sí tiene mucho pelito de perro. Pero, miren. Qué chula la alfombra. Vamos a llevármela también. Vámonos. Ya le quité la parte de arriba. Así que. Vamos a llevármela, mi gente. Vamos a enreglar este lado. Y vamos a dejar este. Este no sirve. Así que. Lo dejamos aquí. Subimos la caja que se cayó. Para que. No lo dejen. Camión de basura. Y nos llevamos la alfombra. Me voy a poner. Uy. Me voy a hacer para enfrente. La voy a poner aquí para poderla subir. Fui a dejar las cosas que había llevado. Y regresé por ella. Ya que si no, no me iba a caer. Vamos a llevarla. A ver si la puedo doblar. Si no. Ay, güey. Desa un montón. Adentro. Adentro. Hasta adentro. Bueno. Ya la subí. Voy a acomodarla. Bueno, mi gente. Pues seguimos dando el recorrido. Espero que les esté gustando esta pequeña aventura. Y pues así está re chulo el día. Pues sí. Tengo que. Tengo que manejar hartito. Para poder encontrar algo bonito. Ahorita nos vemos a los contenedores. Desenme mucha suerte. Por allá a los contenedores. Y vámonos con este videazo, mi gente. Un fuerte beso a todos ustedes. Y ahora sí. Arranquemos. Vámonos.